No estoy llamando a reclamarte, solo quiero escucharte la voz Y respiraré cada palabra, lo que quieras decir Sé que no quieres encontrarme, sé que temes sufrir por mí Pero olvidemos esa historia, ya pasó Solo te llamo para que sepas o no, que aún respiro tu olor Que me despiertan tus caricias, sí, y me concede tu voz Cuando en los sueños me apareces Y me vas a abrazar y no quiero despertar Oh no, no, no Yeah ¡Gracias!